Hola, hoy te quiero mostrar esta promoción de Mercado Libre para que pagues el primer mes del nivel 6 a solo un peso y pues ya después serán 99 pesos, pero tú puedes cancelar cuando quieras, pero recuerda que solamente es el primer mes y que la renovación se hace de manera automática, entonces para pagar el nivel 6 y aprovechar todos los beneficios aparte de Disney y Star Plus, pues puedes hacerlo desde Mercado Pago o también puedes iniciar sesión en Mercado Libre pero en un explorador, en el explorador de tu celular, en Safari si es iPhone o en Google Chrome si es Android o desde la computadora, entonces para que aproveches esta promoción de que el primer mes está solo a un peso y recuerda que puedes cancelar cuando quieras, pero también recuerda que la renovación se hace de forma automática si es que tienes ligada una tarjeta de débito o de crédito, así que recuerda cancelar si es que ya no quieres pagar los 99 pesos lo puedes hacer cuando quieras a mitad del mes y te va a seguir durando la promoción todo el mes y pues ojalá y te sirva esta información, gracias por vernos y que Dios te bendiga ¡Gracias!